Es una realidad sobre la cual se vuelve una y otra vez, pero que el poder global persiste en desestimar. El aire contaminado es mucho más mortal que fumar, los accidentes automovilísticos o el VIH Sida, siendo el carbón la causa principal de su enrarecimiento. Una degradación de un componente sustancial de la naturaleza que no solo dificulta nuestra respiración o nos hace arder las vistas o ensucia nuestra piel, sino con efectos mucho más letales. Está acortando la vida de miles de millones de personas hasta en seis años, según lo confirma un nuevo informe publicado en la Universidad de Chicago, lo que la convierte en una causa de muerte mucho mayor que aquellas que siempre destacan los estudios, como los accidentes automovilísticos o fumar. La quema de carbón es la principal fuente de esa contaminación, dijeron los investigadores, y la India es el país más afectado, ya que el ciudadano promedio muere seis años antes o incluso hasta nueve años menos. China ha reducido drásticamente la contaminación del aire en los últimos siete años, pero el aire sucio todavía está recortando 2.6 años promedio de vida útil a cada uno de sus habitantes. Más de 480 millones de personas que viven en las vastas franjas del centro, este y norte de la India, incluida la capital Nueva Delhi, padecen niveles de contaminación significativamente altos, según el informe elaborado por el Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago. La quema de combustibles fósiles está causando la contaminación del aire y la crisis climática, una realidad a la cual también contribuyen los incendios forestales propiciados por el aumento de la temperatura global, pero también por el desmonte de bosques en pro de mayores áreas para la agricultura industrial o la ganadería extensiva, todo ello enmarcado en el afán de los capitalistas por obtener mayores ganancias. La contaminación del aire es la mayor amenaza externa para la salud humana en el planeta y eso no está ampliamente reconocido o no se reconoce con la fuerza que cabría esperar, dijo el profesor Michael Greenstone de la Universidad de Chicago. Él y sus colegas desarrollaron con el índice de calidad de vida del aire que convierte los niveles de contaminación del mismo en el impacto que tiene en la esperanza de vida. El ciudadano global promedio pierde 2.2 años de vida con los niveles actuales de contaminación del aire y, si nada cambia, eso suma 17 mil millones de años perdidos a nivel global, dijo Greenstone. ¿Qué otra cosa en el planeta está provocando que las personas pierdan 17 mil millones de años de vida? Lo más sorprendente es que hay países grandes donde efectivamente una combinación de normas gubernamentales y sociales están eligiendo permitir que las personas vivan vidas real y dramáticamente más cortas y más enfermas. El informe estimó la cantidad de años adicionales de vida que ganarían las personas si los niveles de contaminación del aire en su país se redujeran a las pautas de la Organización Mundial de la Salud. En India, la cifra es de 5.9 años. En el norte del país, 480 millones de personas respiran una contaminación que es 10 veces más alta que en cualquier otro lugar del mundo, dijeron los científicos. Reducir la contaminación agregaría 5.4 años en Bangladesh y Nepal y 3.9 años en Pakistán. En África Central y Occidental, los impactos de la contaminación por partículas son comparables a los del VIH-Sida y la malaria, pero reciben mucha menos atención, según el informe. Por ejemplo, la persona promedio en el Delta del Níger puede perder casi 6 años de vida, con 3.4 años perdidos por el nigeriano promedio. China inició una guerra contra la contaminación en 2013 y ha reducido los niveles en un 29%. Esto está propiciando que vivan un promedio de 1.5 años más, asumiendo que los recortes se mantengan, dijeron los científicos, y muestra que es posible un cambio radical. El carbón es la fuente del problema en la mayor parte del mundo, dijeron los investigadores. Si los costos en salud estuvieran integrados en los precios, el carbón no sería competitivo en casi todas las partes del mundo. El gas fósil es significativamente menos contaminante que el carbón y Japón dijo en junio que ofrecería 10 mil millones de dólares en ayudas para proyectos de descarbonización de energía en el sudeste asiático, incluidas las centrales eléctricas de gas. Pero la quema de gas todavía impulsa el calentamiento global y Cristina Figueres, ex jefe de Clima de la ONU, dijo en días recientes. Seamos claros, el gas no es una alternativa al carbón y tampoco es un combustible de transición. Las inversiones en gas nuevo deben detenerse de inmediato si se quiere alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050. El mensaje desprendido de este informe es claro e indica que proyectos de mayor explotación petrolera, de carbón y similares deben llegar a su final y, en ello, proyectos como implementar técnicas como el fracking para seguir extrayendo de las profundidades de la tierra, las reservas de petróleo que aún quedan, como lo pretenden en nuestro país, a pesar del rechazo de quienes habitan en los alrededores de tales yacimientos. El sistema capitalista se revela cada vez más predatorio, destruyendo los biomas y convirtiendo el aire en un asesino silencioso que afecta la vida de millones de personas en el mundo. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y hagan parte de nuestro refuerzo contra la desinformación. El sistema capitalista se revela cada vez más